Sé que me miras así, yo como que te conozco y no sé si fue aquí, al lugar me importa poco Por eso recordaré bailando como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando, venga te mando a marre fuego Por eso recordaré bailando como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando, venga te mando a marre fuego Nena te conocí bailando, me gusta a ti y te gusta y sin preguntarte me acerqué Me dejaste pensando en tu sensualidad mujer y como me provocaste salvo ver Estás mirando en mi esquina bailando tú mi guiñete y yo creo que te recorre Voy a aceptar nuestra copa para que te vuelvas loca y repite todo otra vez Dejemos que lo decida en la noche y que la luna sea testigo del deseo En tu mirada se ve lo que tú quieres, que no te atreves, yo no lo creo Mami dejemos que lo decida en la noche y que la luna sea testigo del deseo En tu mirada se ve lo que tú quieres, que no te atreves, yo no lo creo Por eso recordaré bailando como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando, venga te mando a marre fuego Por eso recordaré bailando como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando, venga te mando a marre fuego Siento tu cuerpo calentando y apenas me voy pegando estás sintiendo la presión Si siento el fuego que te quema, descontrola tu sistema y te guardemos la pasión Bailame con esa mirada que tú sabes que me hechizo y me saqué concentración Quiero tenerte hasta mañana y repetir en una cama lo que un día ya pasó Mami dejemos que lo decida en la noche y que la luna sea testigo del deseo En tu mirada se ve lo que tú quieres, que no te atreves, yo no lo creo Mami dejemos que lo decida en la noche y que la luna sea testigo del deseo En tu mirada se ve lo que tú quieres, que no te atreves, yo no lo creo Por eso recordaré bailando como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando, venga te mando a marre fuego Por eso recordaré bailando como lo hicimos tú y yo El mundo se nos queda mirando, venga te mando a marre fuego Sé que me miras así, yo como que te conozco y no sé si tú aquí El lugar me importa poco The last door El rey Chumbo el que produce sol Gabi Music Pina Estamos matando Sencillo El que todo lo pega D.O D.O Gracias.